Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Soy en El Mañanero de lunes a viernes, este 30 de julio a través del canal de YouTube, estaremos en vivo, confirmado nuestro tercer invitado. ¿Quién? ¿Quién ahora? Adivina. ¡Ay, Dios mío! ¡El Nagüero! ¡Eso! ¡Ay, Julio, sorprende! Se nos descuadró el show. Se nos descuadró el show ahora sí. Siendo serio. ¿Y con quién era que tú pensabas hacer un buen mañanero? ¿Eh? ¿Por qué tú nos mandas a nosotros como sorpresa? Pues somos nosotros. Bueno, mi amor, pero la gente... Confirmado ya. Confirmado. Ok. Está soldado ya la de las 10 de la noche. Yo tengo una observación. No salgas a buscar a Nagüero con esa foto. Yo mismo le puse... Porque no lo van a encontrar. Yo tengo más fotos. No lo puse, yo te mando una foto. Es cristal para ayudarme. Mira, y el próximo invitado, ¿cuál será? No, 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 está ahí. Ya está vendido. Ahí, está vendido. Está muy bonita la compañera cristal. Vamos a esperar el de agosto. Ahí se me va a confirmar más en el de agosto. Espérate, espérate, espérate. Así que hágase miembro al canal de YouTube porque ya no hay boleta. Espérate, espérate. Déjame darte una información antes de esto. La ciudad de Nueva York invita a la comunidad dominicana a participar en un evento donde te vas, te van a enseñar cómo hacer negocios con el departamento de transportación. Se llama Doing Business with NYC D.O.T. Qué fijo también, Le. Va bien, va bien. Doing Business with NYC, Department of Transportation. Voy a tuitear, voy a tuitear. Exacto, lo quería. Ahí tuviera tú. Dios mío. Este es mi Twitter y está en mis historias. Si usted quiere aprender cómo hacer negocios con el departamento de transportación, hay un seminario totalmente gratis gracias a la comunidad. Nuestro hermano Eleazar Bueno es el coordinador. Tú sabes que Eleazar es la voz. Asesor de diáspora del programa. Asesor de diáspora, ya lo sabe. Por más que lo han querido mover por otro lado, él sigue en el mañanero. El diaporólogo. Oye, el diaporólogo. Como te humillaba en inglés, por eso fue. Ahí. Entonces, ¿está en Twitter la información? Está en Twitter. Porque tú sí repóndelo a Twitter. Yo sí repóndelo a Twitter, porque tú te acaban de escribir. Sí, sí, una pregunta, una pregunta. ¿Un mañanero no le falta más gente? A este no. El pueblo. Al de agosto, sí. Este es condensado. Si me dejan la rutina hecha, es un... Muy bonita que está nuestra compañera. En el de agosto. No la ilusiones, llévate de manera. ¿Qué ilusión? Es reconocimiento a una compañera. Porque tiene cosas que hacer. ¿Quiere galletito? Él no tiene película. Sí. ¿Por qué tú no tengo un mañanero? Pero hermano, ¿cómo voy a estar? Si ya estás tú. Mira. Ya contigo está todo. Malditos habla. ¿El va a volar para dónde? Él no sale para esa fecha. Sí, sí. Está tan lejos. Está tan lejos Marruecos. Sí, sí, sí. Marruecos, también. Es raro. Tú vienes que trabajamos. Lo que pasa es que Marruecos no es de un día para otro. Porque si fuera Nueva York. ¿Y con quién tú vas para Marruecos? Con su acompañante. En estos tiempos de delincuencia. No sé cuándo ha desalado. Ah, pero fue la emboscada que me tiraron. Bien. Ustedes son malos. Todo el gallero anda con su gallo bajo el brazo. Tú en agua y este en Marruecos. No hay culpa. El diablo quiere dulce. El mismo guay el coco. Esa es la vida. Vayan a mis historias. Vayan a mis historias de Instagram. Que ya hay este link. Es gratis. Te inscribes y es gratis. Para que hagas negocios con el departamento. Aprendas a hacer negocios. Con el departamento. Qué chulo. De transportación. Hay otros. Hay otros que es para hacer negocios con el cannabis. Que ese también es más adelante. En negocios con el cannabis. Es para Nueva York. O sea que usted. Allá sí. Allá sí. Allá sí. Allá se puede. Camarita. Allá. En Nueva York. En Nueva York. Y me está buscando la mano. ¿Qué tú quieres? Mi hermano. ¿Tu rutina? Oye tú tiraste la presentación. Tú no has tirado la presentación. Ay yo ya. No. 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 Tú tenés un velón prendido. Dime. ¿Velón? ¿Eh? Para nada. Aromástico. Aromástico. Dale ahí mismo para que quede todo junto. Mira muchachos. Primero quiero agradecer. ¿Tu felicidad? No. Felicidad del diablo. Tú sabes que a mí lo. Bueno. Los que trabajan conmigo. Mi compañero de trabajo. Yo no tengo vínculo de programa. Yo estoy bebiendo. Y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que este tipo. Este tipo. Todo es malo. Como Chucky con Leonardo Villalobo. Todo es malo. Aquí estoy. Venga. ¿Por qué tú estabas celebrando el viernes? No, no. Yo bebo el viernes. El viernes, sábado y domingo. Ok. Es que tú me conoces. Es verdad. Yo me hago el fin de semana. Yo he movido. Normal. Pero el bebé cerveza. El bebé lo que ha picado ese día. Una corriente. Tú también. Porque tú no superas que ya te ganara la corona. Ese es igual que este. Ay, muchachos. Sí, ¿no? Siempre, siempre. Ay, sí. Tú sabes. Bueno, los días que yo vivo. Había mucha armaduría. Quedé frustrada. No se me nota. Exacto. No, yo estoy en terapia todavía. ¿Todavía? No, tú te has recuperado bien. Mira, muchachos. Primero quería agradecer. Un saludo. Oh, quién de todos. Allí en la vega. Ah, bueno. Por la que yo te vi. ¿Tú te acuerdas? Ah, la depresión hay que superar. Eso tú lo pagas. La depresión hay que superar. Adelante, espérate. Adelante. Quería decirle que lamentablemente los actos que han acontecido, principalmente en el caso Medusa, han entorpecido un trabajo que venía haciendo desde hace mucho. Quiero con mucha humildad agradecer tanto a Alicia Ortega como a Nuria que acogieron esto que le traje hoy, que es un proyecto muy educativo que estaré junto con el Ministerio de Educación llevando. Ay, Dios mío. Para la persona que le guste el arte. Si hay algo que nosotros sabemos y ya hemos visto y es de conocimiento público, son cuadros, pinturas de arte, que son muy famosas, son muy populares, pero ¿dónde está el trabajo mío? La gente no sabe de dónde nace esa pintura. Oh, wow. ¿Cuáles fueron sus consecuencias y las causas? ¿Qué? Y se lo voy a demostrar primero mostrándole los datos y segundo la imagen para que ustedes vean que mucha gente no lo sabía. Perfecto, perfecto. Pero espérate, espérate que te mandan. Digo, no sé, me mandaron un voice. Déjame ver qué. Ay, Dios mío. Por favor, déjame la gente, yo soy el pueblo. Me manchas con la web. Hasta amanecía con la web. Tú y yo te hemos de asociado, ¿no? Sabor, no está sobre, ¿no? Está llegando a su casa ahora. Con los zapatos de la mano. No se quiere acotar, no se quiere acotar. Está lleno ya. Trasmochada. Madonna, Madonna, Madonna. Trasmochada con el agüero. Entonces, muchachos, para que ustedes vean esto que les explicaba. Si yo le digo a ustedes, Mercedes de los Santos Pérez, alias Mecho. No. Originaria de Padre Las Casas, que estuvo casada con Pedro Méndez, 11 hijos, de los cuales le sobreviven 9, 16 nietos. Sus últimos años lo vivió en Loma de Cabrera, donde tuvo el segundo matrimonio con un hermano de crianza del padre de Fernando Villalona. Ustedes dirán, ¿de quién le hablo? Exacto. Adivinen de quién le hablo. ¿De quién? La niña del cuadro de la espina. ¡Ay, qué linda! En resumen, ella fue tía política de Fernando Villalona. Sí, la niña del cuadro. Sí. Soy de la versión ya, ella adulta ya. Hay la versión por ahí ya. O velo de... Pero logró sacarse la espina ya. Sí, sí, sí. Para mí es uno de los laminados más lindos. Ay, sí. Claro, claro. Oye, y uno de los símbolos más importantes de la miseria. ¿Por qué? En donde quiera que estaba eso había miseria. En mi casa habían dos. Es verdad. Bueno. Dos habían en mi casa. Por dos dije laminados, porque muchos eran laminados. Sí, no, de la pintura no llegábamos a pintura. Porque también tú pretendías que tuvieras marco. Sí, porque la pintura de los pobres es obvia. Es una niña sacando una espina. Y la de los ricos, tú no lo entiendes. No, la de los ricos que explicaba. Actrada. Tiene que tirar el cuero. Sí, Pollock. Pollock. La esperanza. El atardecero. La sonrisa. Y tú mirando y dices, ya, pero tú lo dices ahí. En un chorro de pintura que va a dar. ¿Cómo es la pintura de los pobres? Es obvia. La niña sacándose la espina. Y un bodegón. Y un bodegón, pues tiene fruta. Un bodegón con fruta. Con fruta. Los gatos jugando baraja. Los gatos jugando baraja. Los gatos jugando baraja. La del rico. La del rico. Un cuadro. Pensamientos. Un pensamiento. La esperanza. El atardecer. La noche. El día. La esperanza. Mira, la de los que se va. Se va. Se va la poesía. Abstracto. 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 Diablo. Abstracto. Y tú buscando, buscando. Abstracto. Y tú buscando, buscando. Todo eso está en el cuadro. Y tú dices así, Lange. Y tú no me habías pegado. Y vale un millón de dólares ese cuadro. Claro. Tú sabes la gente que fue María en Tobar. Lo que tenía ahí. Yo fui. Que entraban y decían dónde y qué. Yo fui. Ay, eran tan lindos. Yo fui a cobrar un dinero a un rico. ¿Cómo así? Seca, detrás de Ágora. A un rico. Que había una vaina que me iban a poner una vaina de cuadro. Ajá. Es el tipo que me lo va a pagar, pero quiere ilustrarme. Yo sé yo. Ahí te la uno no coge ilustración. El tipo me llevó un cuadro gigante. Que estaba chorriado de pintura. Y me dijo, ¿a qué tú no sabes cómo se llama? ¿Cómo? Mil pensamientos y una noche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bello! Eso es arte. Yo quería voltearlo por detrás. Pero que mi madre, que yo estoy viendo tres chorros de pintura que él le tiró. Oye, a que tú no notabas en la línea amarilla el sentimiento del pintor. Yo, un amigo, un amigo, yo no, me equivoqué. Un amigo me cuenta que él fue a Miami a la experiencia de Van Gogh. Sí. ¡Guau! ¡Qué bello! Similar a lo de Tobago. La parte artística de artes plásticos en Miami es muy famosa. Y la gente que no la tiene pendiente. Que hay todo un edificio en Holanda dedicado a la pintura de Van Gogh. Exactamente. Bueno, pues él va a la experiencia de Van Gogh, que es así. ¡Qué chulo! El amigo. Entonces, él, como ya estaba adelantado en la conversación, el tipo, se va a subir tu fármaco. Sí. ¡Ay! Ok. Y la cita era, comienza en Van Gogh, y después, bueno, ¿verdad? Y termina Van Gogh. Miami Beach. Pues la muchacha de verdad le gustaba la experiencia de Van Gogh. Y en cada estación pasaba a explicar. Y tu amigo cogiendo fuego. Y el amigo cogiendo fuego. Con las orejas rojas. Y eso que tú lees. El amigo de Nuevo Blanco y tiene las orejas rojas. Y a ti latiéndote la fe. La muchacha le dijo, a ti, a la amigo. La muchacha, en una de las bailas de Van Gogh, la muchacha se queda así contemplando. ¡Wow! Las proyecciones. ¡Wow! Y el gol contrabando. Mira, ese es carta ateo. A ateo, a su hermano. Y la pregunta. En esta sí, en esta sí, esta sí transmite. ¿Qué sientes? Déjame llevarlo. ¿Qué estás metiendo? Tu una camisa por fuera. Digo, tu amigo te estás metiendo. Es decir, un calor del diablo. Y un dolor en el bajo viento. Y ese dolor, ¿qué sientes? Un calor del diablo. Tú sientes el arte. Tú no escuchas la depresión de Van Gogh. Píralo ahí. Esa vena de ahí, de la frente. Vayan cuando puedan. La experiencia. Pero sin veneno. Pero sin veneno. Que nos envenenen antes de entrar. Y le apretaba la muñeca. Y decía, vámonos. Ay, Van Gogh. No te confío lo que yo te sufriendo. Yo estoy sufriendo más de lo que Van Gogh sufrió. Y los aires pum, 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 pum. Otra de las cosas, por ejemplo, para que ustedes vean la importancia. Después que fueron. Ya, ya, ya. Ya, ya, por algún chicle que se tracó en mi madre. Le di su cuadro. Le di su cuadro. A ese mismo amigo le pasó. Cuidado. A ese mismo amigo le pasó. Tú sabes que en el MoMA de Nueva York hay exposiciones especiales. Sí. Sí. En Nueva York hay temporada donde hay cosas especiales que hay que pagar un extra. Sí. Ok, sí. Él no tenía dinero ese día. No, no. Para eso, no. Él nos tiene para eso. Digo, ¿qué es tú, Tommy? Para las culturas, él nos tiene. Lo había gastado. Ya yo estoy aquí adentro, decía. Y él decía, no, yo te paro. Yo te paro. Yo te paro. Yo te paro. Yo te paro aquí en la parte gratis. Sí, sí, sí. Eso sí que después la puso en una posición abstracta. Ah, pues sí. Oye, yo. Toma una pintura. De acuerdo de Dalí. Venga, Dalí me gusta. Este es mi casa. Ven para que sienta la boca. Ella lo sintió concretamente. Dios mío. No. Esto es figurativo. No estamos en surrealismo. Y él fue a caminar para 119. No, no. No es patástico. Porque no había los delitos de por ahí. No eran buenos, ¿no? Ay, este arte hecho se destruye en 10 minutos. Otra de las cosas, para que ustedes vean la importancia del conocimiento en el arte. Si yo le menciono a ustedes, a Francia Aguaviva y a José Castellano se quedarán en el aire. Un poquito. Nadie figuraba otro símbolo de la pobreza para nosotros. Donde quiera que había un cuadro de San Gregorio. El caído del gallero. Sí, el gallero. José Castellano. Ay, San Gregorio. Sí, que jugó un mago en una gallera. Y Gregorio Hernández parece que está ahí diciendo ahí adelante. Yo se lo digo. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente a ti? Sí, exacto. Sí, exacto. Ahí por lo tanto. Yo le lo digo. Yo le lo digo. Yo le lo digo. No, él está esperando que lo preparen. Él está esperando que lo preparen porque está trajeado. Que tú no tienes cuenta. Yo le lo digo. No, y fuera a buscarlo con prisa todo. Yo me iba a ir complicando. Yo le dije a él, lo jodan con gallo. Él está ahí hablando de la prensa. Es lo que está hablando de la prensa, Gregorio Hernández. No, no. Bueno, en estos momentos. En estos momentos. El gallero no está ya apotemao. Porque él no me hizo caso. Porque el apotemao todavía tenía signo vital. Y él decía, yo me puse el traje de los funerales. Ya muere. Exacto. Ya estamos aquí. A tu hermano mío le echó un cubo. Ustedes esperaban, pero que él se lo merece. De esa gente que trabaja antes de decirle al otro. El santo patrón de Venezuela. Exacto. Era un médico y después lo beatificaron. Exacto. Pero miren, otra gran pintura dentro del arte y el conocimiento. Si yo le menciono a ustedes, a Regan, Terry, Beauty, Tempestad, Amarillo, Dumo y Guardián. Ustedes se quedarán. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esta es una apuesta de unos animales. Dígase perro. Que la única apuesta para ganar era una fémina del sexo puerto. ¿Cómo? Ay, Dios padre. Y para poder llevarse la victoria, hubo que hacer trampa. Tíralo el cuadro, por favor. Ay, mirá. Ay, mirá. ¿Por qué apostaban por una fémina? Ya que no me había uno. Ahí hay dos perros que yo lo conozco. Ay. Aquí hay tres perros. Ahí hay dos perros que me son conocidos. Aquí hay tres perros que yo conozco. Pero ahora es que el perro principal. El bulldog está haciendo trampa. Si él te ha volteado. No, mira la patica, mira la patica. Exacto. Mira la patica. ¿Cuántas veces hemos visto ese cuadro? Más no teníamos el conocimiento de lo que era. Y ese bulldog no está aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Ese sí era perro. Ese sí era perro. ¿Ese sí era perro? ¿Ese sí era perro? ¿Ese sí era perro? Así era trampa. ¿No se parece? Un muchacho. Suerte que era un perro realengo. Y gacho un perro al base con cuarto. Ay. Porque si eso es un ser realengo. No se habla de perro. Digo. ¿Qué? Un segundo osito. Miren otra de las grandes figuras. Eso sí muere. No veo nada difunto. Eso sí muere. Ya. Ah, mira. Se está correndo una lágrima, boli. Este no es este tipo. No, no, mira. Deja tu celebración. Pero se la voy a los ojos. Exacto. Ya está bueno. No, 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 no. No, no, no. Aquí he hecho un pari. Otra. Pero yo hasta adelanté en mis vacaciones y vine. Para que usted vea que los vacas funcionan. Sí. No, al que te le cae arriba. ¿A qué tú crees que él se fue? Pues a eso que él se fue. Pues a eso que él se fue. Pues a eso que él se fue. Pues a la frontera. A la frontera. ¿Tú te has fijado de algo? Diablo, bendita a la compañera allá en la frontera. Él directamente no te lo dice. Pero él siempre quiere llevarte la contraria. Si él va a que tú te encariñas con alguien. Él es así. Acuérdate de Yen Cacú. Pa' que sepa. Cambia esa vida. Lo grande es que se le pega a él después. Y que quiere el gato negro. No, porque él sabe quién es él. En este caso yo no creo que se le pegue. Aquí nadie, nadie. Mira, supera, supera. Hay cosas que superan. Otra de las cosas. Por ejemplo. Esta me gusta mucho porque esta es una vista parcial. Antes de la invasión de los no propietarios de forma violenta. Que luego culminaría con la intervención de la policía y la justicia para desalojar a uno desapresivo. ¿De qué le hablo? ¿De quién? Del cuadro del paisaje del Flamboyán. ¿Dónde fue esto? Señores. En Ato Nuevo, San Miguel. ¿Es uno de los cuadros? Sí, ese paisaje de Ato Nuevo. Todo eso que ustedes ven ahí fue invadido. Ese cuadro fue hecho justamente un día antes de la invasión. Acaba de ello le dicen el pinto. Exacto. El pinto. Porque la gente está cansada. Pero fíjate, fíjate. Eso está claro ahí. Sí. Básico. El cuadro es pobre. Exacto. Un caballo. Camino. Otra simbología de la pobreza. Y los peñones al otro día se lo tiraron a la gente. Sí. Si es rico hay un ponio amarrado. No, y el Flamboyán es una mata básica. Sí, sí. Que nada más tira hoja. Tira hoja. Te ilumina un poquito. No es de más que el flamboyán. Y el caballo editado. ¿Cómo dice? Si tú te fijas bien, está editado el caballo. De eso no hay San Miguel. No. Mira, la madre de la madre. No. Es que. Editado. Sí, es verdad, editado, es editado. Sí, si tú te fijas, te editado. Otra de las cosas. Si yo le hablo a ustedes de Belkis, ex empleada de Chichío. ¿Cómo? Que encontró por suerte un americano que no hizo mucho por ella, pero por lo menos le hizo los papeles. Ustedes dirán, ¿de quién le hablo? ¿Quién? ¿Cuál se abría? La morena típica dominicana. ¡Wow! Porque conocen la pintura. Conocen la pintura, pero no conocen su origen. Esas flores que se daban en todos los sitios. Otras flores de pobre. ¿Cómo que llaman esas flores? Esa es sangre grito. Esa es una que decente de día y decente de noche. Sí. Esa es. Esa es. ¿Qué es lo que hacen de noche? Esa es. Esa es. Que viene muchísimo. Esa es. Y tienen como una cosita blanca. Y que tú te lo comías, que hay dulce, que hay dulce. Exacto. ¿Ustedes se ponen a chupar eso? Sí, yo chupaba eso. Sí. No diga eso. Suena feo de que ustedes se ponen a chupar eso. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que el Péter decía un grupo que dudaba mucho de ellos? No, no, no. No, no, no. Al contrario. Este sí es el tema de tu opinión. Que ahí había un padre. No, no, no. No. Chapeador. Había de todo. Ah, no, chapeadores sí. Ligado también. No, chapeadores sí. ¿Ustedes eran sanos? Sí, eran trabajadores. Tú no llegas. Sí, este chapeón también ahí. No, no, ¿por qué no? Este chapeón. Sí, mira cómo. Sí, él era Sankey. Ahí se te puso la... Es que el que calificaba para Sankey era él. Mira, cuando el negro miente, le brilla la nariz. Eso lo acordaba. Otra de las cosas. Antes de la pintura, le explico. La canasta del senador que rechazó. Si le digo esto, ustedes dirán, pero guau, ¿y cómo es eso? Pues sí, esta pintura nace luego de que un supermercado famoso de nuestro país les regalaron una canasta a un senador y ellos hacen lo que siempre hacen, sacarle el robo bueno y darle lo otro al chofer. Pues aquí está el cuadro de la fruta. ¡Ay, el bodegón! El bodegón. Está claro. El bodegón. Claro, piña, guineo. ¿Qué hay ahí? Obvio, un pie de fruta y una vaina que se supone que es de vino. Chinola, chinola. Está claro. Más nada. Guayaba. Hay más. Aparece el que quiera, Sara, dice, pero tú no me dices el mensaje. ¿Qué es el mensaje que hay? Exacto. Y mientras. La pintura roja y otra fría. El mensaje es la abundancia. Exacto. Guau. Habla el corazón. Otra de las cosas, si le digo a ustedes de Paola Biosoli, se quedarían en un limbo. Paola, ¿no? Sí. ¿Por qué? Paola Perkins, no será. La que controla. Paola Biosoli se hizo muy famosa, más sin embargo nosotros conocemos el cuadro, más no la historia. ¿Cómo? Y ustedes dirán, pero ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué se hizo tan famosa? Pues le cuento que Paola fue a un banco un sábado 11.50 de la mañana y le dijeron, nosotros estamos al cerrar. Le dijo, no se preocupen, cierren conmigo adentro. Le dijeron, nosotros cerramos a la una y a la una menos cinco, luego de ella hacer una fila de una hora y pico, le dijeron, el cheque que usted tiene en uno de este banco es en Qué difícil eso. ¿Y qué nació ahí? ¿Qué nació ahí? La expresión de la Mona Lisa. Que se llama Diablo Llévame. Porque con este cheque, ¿para dónde yo lo voy a cambiar? Que el Diablo se lleve el lobo y quedó tan loca que mira todo el mundo. Sí, exacto. Ella quedó con cara, con cara de que hay ahora que yo hago. No, porque te pare en el comedor, te mira, te pare en la sala, te mira, te pare en el conejón, te mira. La cara de la Mona Lisa es como que diciéndote, ¿tú te lo vas a comer todo? ¿Qué no vas a ganar? No sea, ah, pues yo estoy pintado aquí. Eso es, tú eres loco. Yo te voy a dejar, yo te voy a dejar. Yo no te veo en todo eso, tú. Tú tranquila que yo te voy a dejar. Ey, 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 ey. Cuidado. Ya tú sabes. Te lo pasó. No, no es dinero, no. Ya tú sabes. Una cartita de amor. ¿Qué dices? Te espero allá abajo. Dios mío, que me aman. Deseo de ti. Estuvo de cumpleaños el 4 de julio Ángel Contreras, oyente y televidea Con YouTube del Mañanero Dice, hoy está de cumpleaños Nelson Félix De Radio Popular Y el próximo viernes 15 de julio Estará de cumpleaños Ashley Vidal Toribio Oyente y seguidora del Mañanero Por último Anoten este nombre Flavio Ballestero ¿Quién? Anoten este nombre Flavio Ballestero, paisajista español Quien en su momento Significaba uno de los mejores pintores Pero que tenía un gran problema Y su esposa lo reconocía No podía tomar La esposa le decía Tú sabes cuando tú tomas Haces mala bebida Él era un paisajista conservador Y se juntó con unos muchachos Y le dieron una mamajuana para él solo La cual se la bajó hasta el final Y luego de los efectos de la mamajuana Pintó este paisaje Ay Dios mío Tíralo José Antonio Tíralo Tenía miembro de Carey la mamajuana Exacto Qué lindo Último La explicación fue muy larga No la encuentro Se perdió en la mamajuana Le dio una mamajuana Déjame mandarte Por si no te lo había mandado Eso es lo que tú quieres Ay, le dio una mamajuana Cuidado Cuidado Te gusta con miembro de Carey No, no, no Porque están en extinción Están en extinción Los miembros están en extinción Ahí está José Antonio Bueno, yo sí lo sé No, no, no Porque lo tuyo Lo tuyo es otro problema Lo tuyo es escasez Exacto Míralo ahí el paisaje ¿Qué le pasó a Ballestero Luego del humo? Pintó el paisaje De los testigos de Jehová Porque la mola gente Que está en vicio Puede creer Que va a tener un león arriba Un niño Y otro entre los pies Y no se lo va a bajar